¡Ey! ¡Opa! ¡Vuelvo! ¡Ah! ¡No, me vuelvo loco! ¡Eso! ¡Es ella! Al teléfono espero que llames tú ¡Ahí va! Y mientras tú, y mientras tú el número lo sabes ¡Eso! ¡Ariana Bray! ¡Ahí va! ¡Señoras, señores! ¡Ah, muy espléndida, eh! ¡Sí, mirá ahí! ¡Muy espléndida! DNI 6-6-7 juega para María Eugenia Toscana ¡No, no, no, no! ¡Mariana Bray, qué me contás! ¿Y por qué no me llamas? ¿Qué pensarás? Que llame yo, que llame yo, no lo haré jamás Un poco más ¡Mirá! Un poco más, yo me marcharé ¡Ahí va! ¿Qué estará diciendo Ángel? 0, 3, 0, 3, 4, 5, 6 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bueno! Al teléfono espero que llames tú ¡No, no, 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 no! ¡Mariana Bray! Y Vagoneta sigue atrás con el caballo Con el caballo Sí, está con el caballo ¡No, bueno! 0, 3, 0, 3, 4, 5, 6 Al teléfono espero que llames tú ¡Ahí va! ¡Señores, señores! Siga en este momento Y mientras tú el número lo sabes Si quieres tú Si quieres tú Te lo repetiré 0, 3, 0, 3, 4, 5, 6 ¡Gustado! ¡Gustado! ¡Gustado!